Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos, Pachuca y Necaxa consiguen victorias en duelos amistosos rumbo al clausura 2022. En duelos de preparación de cara al clausura 2022 en la Liga MX, Santos Laguna venció 3-1 a Mineros, mientras que Pachuca y Necaxa golearon a Alebrijes y Correcaminos respectivamente. En partido que se celebró en las instalaciones de los Guerreros y constó de tres tiempos, el equipo que dirige Pedro Caincinha remontó un gol adverso gracias a los goles de Ayrton Preciado, Brian Lozano e Ignacio Geraldino. Por su parte, en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibió a su ex hermano Mineros de Zacatecas y ganó 3-0 el primer duelo de preparación rumbo al próximo torneo gracias a Jairo Moreno, Hernández y Matías Catalán. Finalmente, en Casa Club, Necaxa celebró su cuarto duelo amistoso de la pretemporada frente a Correcaminos y se impuso 3-0 luego de dos tiempos de 60 minutos con anotaciones de Maxi Salas y Facundo Bautista.